Seguimos en fútbol en Siloé, 1-1 sigue este partido, aunque en los últimos minutos está avanzando más el equipo de Uniforme Negro, embotellando al equipo de Quintero. El equipo Zapote, este sábado 21 de octubre de 2003, tiro peligroso aquí, aquí puede estar el gol de la diferencia, 1-1 va este partido y sigue. Normalmente los goles en estos torneos de fútbol 8 se hacen de tiro libre y posiblemente este no sea la excepción. Estamos pues en fútbol en Siloé, Siloé y Siloé en el Facebook, Siloé y Silite en YouTube, hasta que el árbitro Mina no pite, no se autoriza la jugada. Hay una jugada aquí, puede ser de laboratorio Aquí se vienen los jugadores, vamos a ver Tienen uno más los zapotes Y continuamos en el desarrollo Mire, este jugador se va a parar, se para ahí para distraer En el arco, en la parte derecha Bueno, va a pitar el arbitromina Y aquí puede estar el 2-1 La ganancia del equipo de origen negro al marco, gol Gol del equipo de origen negro Acá en el torneo de Pachito